ahora vamos a hablar de las herramientas que tenemos aquí acá tenemos varias herramientas si tú te das cuenta tú seleccionas o mejor yo te seleccionado apuntas más que todo seleccionar es esto este seleccionar yo solamente apunto y aparecen los nombres dentro de aquí hay más herramientas si te das cuenta hay unas flechitas a ver vamos a ver acá acá hay unas flechitas aquí hay flechitas por acá si tú mantienes presionado salen las opciones ok muy bien te explico la primera herramienta para qué sirve ah me olvidé todavía no pasamos aquí a la barra de menú ok esto es la barra de menú esto es la barra de menú aquí en esta barra de menú existe menú o opciones ok entonces la ventana flotante viene a ser lo que es la barra de menú que hace rato les explique hacer que esto flote ok ahí como lo ven ustedes estas herramientas van a flotar ahí está están flotando eso es ventana flotante no te olviden luego como te explique tenemos la opción de ventana de quitar y volver a restaurar ok volvemos a su sitio tenemos zoom en este caso voy a dibujar algo si yo le doy zoom en 800 el mío se agranda ok ahí está está grande si yo le doy en 50 se reduce no si yo le doy el 25% es más chico si yo le doy ajustar ventana regresa su estado original como debe ser muy bien